Hola que tal, llegando al puente internacional de Reynosa, son las 8 y 10, vamos a pasar caminando, por ahí vamos a estar viendo y les cuento, sale, pues una nueva aventura. Tienes que hacer este recorrido, que es un pasillo, y llegar a esta parte de los torniquetes, que creo te cobran un dólar creo, 5 pesos y 20 centavos, entonces ahorita vamos a pagar, sale, 5 pesos para cruzar, ahorita son las 8 y 20, y muy poca gente ahorita está cruzando para estar del otro lado, que está en Estados Unidos, sale, entonces vamos a checar ahorita que tanto más nos falta. El río Brau, el otro lado ya está en Estados Unidos, pero todo esto es el que se cruzan todos los indocumentados, y ya estamos a nada de cruzar. Ya estamos prácticamente del otro lado, vamos a ir a revisión de documentos, pero todos los que van a pasar en carro para allá, para Estados Unidos. Sueño americano, trabajadores de Reynosa que van allá a Estados Unidos y regresan todos los días, se van en la noche y regresan en la mañana, y ahorita vamos a ver cómo nos va a nosotros. Ya una vez revisión de documentos y ir por el permiso para ir de McAllen a Dallas, ya estamos del lado estadounidense. Ajá, es muy rápido, no había nada de gente, entonces ahorita vamos a tomar el taxi o hay algunos Uber, entonces ahorita vamos a checar qué es lo más conveniente. Hola, qué tal, hacemos el pequeño recorrido del cuarto donde nos estamos quedando, es un hotelito que está aquí en McAllen, cerca de las tiendas Rose Marshall. Hay un pequeño mall, entonces este está interesante, pues cuál es el recorrido, pues aquí está este, tu espejo, tu baño, tu regadera, me acabo de dar un buen chapuzón, muy rico, y pues para lo que sirve, ¿no? Llegar, descansar, descansar y pues bueno, dormir porque el día de hoy es pesado, ¿sale? Bueno, vamos a ver si conseguimos auto y para poderlos mover, porque aquí en Estados Unidos si no tienes auto, no te mueves. Hola, qué tal, estamos en el estado de Texas, en McAllen, consiguiendo un auto de esos que estamos por ahí, ahorita nos está lloviendo, qué rico, pero vean, estamos en este, ¿cómo se llama? sistema concesionario, que sí dan facilidad, sí dan financiamiento, si tú llegas a los Estados Unidos y necesitas comprar auto para moverte porque no hay transporte público, pues bueno, ese es un video que vamos a estar viendo de cómo conseguimos un auto, obviamente usado, con financiamiento, con tu, este, pasaporte, visa y pues obviamente que traigas un poquito de dinero para el enganche, ¿sale? Pero esperemos que todo salga bien y seguimos, este, haciendo videos. Vamos a ver qué nos encontramos en Burlington. Bien, encontramos una pequeña plaza, vamos, ahí está Forever 21, Home Goods, acá creo que también es de decoración, allá está Target, allá está Target y allá también estamos en este, Ducks. Estamos ya aquí en Rose y estamos viendo precios, $23 dólares por esta Tommy High figure, hay una náutica, de este backpack, $23, todo esto es náutico, Steve Madden, Steve Madden, aquí hay unas rositas también, Yossi Couture, sí, Yossi Couture también, $27 dólares, esta está buena, $27 dólares, y pues empezamos a ver, a ver con qué nos encontramos aquí, pero hay buena variedad. Aquí hay también, aquí hay otra Tommy High figure, igual, DKNY, $34 dólares, estamos en Rose, Rose, entonces vamos viendo, mira está Steve Madden, está padre, y esto está en $32 dólares, $32 dólares, hay poca, hay poca, este, poca náutica, $22, $23 dólares, hola, estamos aquí en la ciudad de McAllen, en el downtown de McAllen, y como ven, este, hay venta de uniformes, este, ¿cómo se llama?, quirúrgicos, por hospital, y hay varias tienditas, también de hasta de 15 años, estoy viendo, de boda, entonces ahorita vamos a dar una vuelta, a ver qué tal el centro de McAllen, ¿vale?, pero estoy viendo que sí, ahí hay muchas cosas que están interesantes, ahorita vamos a ir a los perfumes, y también a la joyería, que joyería no tanto, pero en perfumería hay varias por aquí, que vamos a estar checando, ¿sale?, ahorita les comento.